En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria por los santos pecadores. Agua y gloria por el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La segunda de las palabras que puede resultar interesante, fecunda, cuando hablamos de esa intersección entre la fe y la pobreza evangélica, es la palabra desierto. Una palabra muy relacionada con la anterior, que era el camino, la peregrinación. Porque efectivamente, el desierto fue el gran lugar de peregrinación. Fue el lugar del caminar, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. El desierto. El desierto fue muchas cosas para los israelitas. El desierto fue, en cierto sentido, su casa, su templo, su escuela. Tuvo un efecto que podemos llamar terapéutico. O quizás mejor, un efecto de catarsis, de limpieza. Yo creo que para llevar un cierto orden, vamos a dividir esta reflexión en tres partes. Primero vamos a referirnos al contraste entre Egipto y el desierto. Después vamos a hablar de lo que se puede llamar la dimensión existencial del desierto. Cómo esa experiencia del desierto, en cierto sentido, viene a contradecir algunos de los apetitos y anhelos más profundos del corazón humano. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las varias clases de hambre y de sed que son propias del desierto. Así tenemos un orden en nuestra reflexión. Primera parte, Egipto y el desierto. Segunda parte, el desierto como experiencia existencial. Y tercera parte, las distintas clases de hambre y de sed. Vamos con la primera parte, Egipto y el desierto. Una cosa que llama la atención leyendo el relato del Éxodo y leyendo también lo demás que se cuenta sobre Israel en el desierto, por ejemplo, en el libro de los números o, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, es como cuando estos israelitas se revelan, ellos vuelven la atención y vuelve la nostalgia de Egipto. Llega el momento en el que uno siente que ellos no querían salir de Egipto. Y hay como una especie de interrogante que surge ahí. Porque en el pasaje de la zarza, capítulo tercero del Éxodo, Dios le dice a Moisés, He oído el clamor de mi pueblo. Donde parece que la gente estaba terriblemente descontenta y se sentía terriblemente miserable. Y por eso clamaron al Señor. Pero luego, cuando ellos empiezan a recordar cómo era la vida en Egipto, parece que ya se les olvidaron esos dolores. Porque entonces lo que recuerdan es cómo se sentaban alrededor de la olla y podían comer hasta saciarse. Cómo tenían cebollas y puerros y carne en abundancia y vivían esa experiencia, la experiencia de templar la panza, a quedar a tope, estar relleno. Es decir, un proceso de morcillización del ser humano. Se convertían como en morcillas vivas. Es decir, rellenemos, emputamos a este ser humano de comida. Y eso es lo que ellos recuerdan. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad? La verdad es que ellos estaban sufriendo mucho o que ellos estaban bien. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Desde el punto de vista de la sola Biblia es muy difícil responder a esa pregunta. Porque hay las dos versiones. Por un lado se nos dice que la gente se quejaba. Pero por otro lado, cuando ya lo sacaron de Egipto, se quejaban de que no estaban en Egipto. Claro, existe la posibilidad de que la experiencia del desierto fuera tan espantosa que ellos sintieran que habían pasado de mal a peor. Existe esa posibilidad. Pero también existen otras posibilidades que tienen que ver con otras miradas a la historia de Egipto. Por ejemplo, investigaciones relativamente recientes sobre la construcción de las pirámides contradice lo que cuando yo era niño era más común que se dijera. En esa época, cuando yo era niño, eso es el siglo pasado, entonces, en el siglo pasado lo que se decía era que los egipcios maltrataban muchísimo a sus esclavos y que las pirámides habían sido hechas por medio de unas rampas gigantescas y la imagen que presentaban los documentales e incluso algunos libros era la de un capataz armado de un látigo dando golpes sin piedad sobre la espalda de los esclavos que estaban empujando los enormes bloques para construir las pirámides. Esa es una idea que hay. Pero resulta que una serie de investigaciones por ejemplo sobre el modo de vivienda de los trabajadores de las pirámides no avalan esa idea. Al parecer la sociedad egipcia tenía, pues claro que tenía sus esclavos pero no es que fueran particularmente rudos no es que fueran especialmente crueles con ellos. A mí me parece que esta imagen corresponde un poco mejor a la realidad es decir en términos materiales en términos de las cosas de este mundo ellos no es que estuvieran especialmente mal en Egipto. Y hay otro aspecto que corrobora esto mismo si recordamos el principio de la historia de Moisés con el faraón las cosas suceden en el siguiente orden Moisés y Aarón van donde el faraón y le dicen deja salir a mi pueblo para que me ofrezca una fiesta para que ofrezca una liturgia para que me celebre en el desierto para eso necesitamos tres días y entonces el faraón dice pues ustedes lo que necesitan es más oficio lo que necesitan es más trabajo ustedes están demasiado desocupados y por eso son perezosos y por eso se les ocurren esas ideas de salir al desierto nada de eso pues ahora lo que vamos a hacer dice es que no no vamos a dar la paja lo que se utilizaba para esa especie de adobes esa especie de ladrillos no os vamos a dar la paja tendréis que buscarla vosotros mismos entonces fíjate que ahí hay un dato que es interesante eso significa que antes de que Moisés hablara con el faraón pues les proveían de ese recurso y ahí se ve que o había otros esclavos de más baja categoría o eran los mismos egipcios quizás por medio de alguna tecnología los que recogían esas hojas esas ramas pencas o lo que fuera que servían para la paja era lo que servía como de para darle cierta consistencia a estos adobes que luego se secaban al sol es evidente en cualquier caso de ese texto bíblico es evidente que los israelitas no eran lo más bajo dentro de esa sociedad porque o había otros egipcios o había otros esclavos o alguien resolvía ese problema o era un problema de tecnología pero estos eran esclavos a los que se les daba materia prima por eso el faraón dice ustedes lo que son es perezosos hay que ponerlos a trabajar más y por eso los castiga de esa manera entonces pues ahí va cambiando un poco la idea que uno tiene porque uno tiene al principio la idea de que los egipcios estaban maltratando a los israelitas todo el tiempo y parece que no era así parece que la tradición dentro de los egipcios era la de dar una vivienda digna a sus trabajadores digna pues dentro de las circunstancias de esa época no lo comparemos con lo que hoy se consideraría una vivienda digna pero una vivienda suficiente y eran viviendas por familia según muestran algunas excavaciones arqueológicas es decir que estos esclavos vivían pues cada uno con su familia condiciones sumamente modestas para nuestros estándares pero condiciones que tenían que ser bastante más humanas de lo que encontramos en otras partes porque sí que había sociedades que maltrataban a sus esclavos de una manera demencial simplemente diabólica los griegos y los macedonios por ejemplo maltrataban a los esclavos que a menudo eran esclavos de guerra o prisioneros de guerra los maltrataban hasta matarlos no es tan desagradable hablar de esas cosas ofende tanto la sensibilidad humana pero es necesario recordar algo de eso por ejemplo necesitaban cal para muchas cosas se necesitaba la cal pero la cal quema la piel humana la piel humana no resiste la cal y muchos de estos esclavos no tenían otro recurso sino despedazar sus manos hasta que le sangraran y hasta morirse porque no les daban nada es decir podían utilizar pedazos de madera o lo que fuera pero tarde o temprano esa cal hacía su daño sobre la piel y se les quemaba la piel eran destrozados pues en esas minas y en otras oportunidades cosa que era mucho más inhumana para evitar que los esclavos se pudieran fugar entonces pues los amarraban con cadenas ya las solas cadenas pues implica por supuesto cicatrices infecciones cosas de esas pero no contentos con ese grado de crueldad entonces algunas veces las cadenas para que resultara más económico fíjate el afán de lucro a lo que lleva entonces por ejemplo le ponían una cadena que ataba el tobillo al cuello y ponían esa cadena tan corta que la persona nunca podía volver a erguirse de modo que quedaba mutilada quedaba inválida por ese acto horripilante de crueldad y así murieron muchos este tipo de cosas las hacían los griegos las hacían los macedonios ese tipo de cosas las hacían los romanos pero los egipcios no hay tradición de que hicieran esa clase de cosas entonces esa frase de que el pueblo se quejaba y se quejaba ante Dios el verdadero malestar que tenía el pueblo cual era esa es la pregunta que nos hacemos porque es muy importante esa pregunta para entender que es lo que sucede exactamente en el éxodo no es como algunas veces se ha querido presentar incluyendo aquel texto famoso que mencionábamos ayer el de la teología de la liberación publicado en 1971 por nuestro hoy hermano dominico gustavo gutiérrez no es un problema de dignidad humana no es eso lo principal según estamos viendo si ellos recordaban que se sentaban a comer a placer si las investigaciones arqueológicas muestran que había viviendas por familia pues no parece que fuera un problema de dignidad humana lo que nosotros entendemos hoy por dignidad humana o por derechos humanos entonces que es lo que realmente le fastidia a Dios de que el pueblo esté en Egipto es muy importante entenderlo para no dejarse uno confundir fácilmente que es lo que le fastidiaba a Dios pues dos cosas la primera la divinización del faraón el culto al faraón resulta que en eso los egipcios si que eran se puede decir exagerados pero mucho más que exagerados estaban tan convencidos de que el faraón era de raza divina que él no podía por ejemplo tener relaciones sexuales con nadie distinto de la familia del faraón y en concreto a tanto llegaba la locura egipcia que los hijos varones del faraón solo podían tener intimidad o tener sexo con las hijas del mismo faraón es decir que el incesto no solo estaba permitido sino que era obligatorio como se quería presentar que la raza faraónica era divina entonces los dioses no tienen por qué mezclarse con los hombres entonces realmente todos estos se casaban dentro de la misma familia y era una serie de incestos uno tras otro eso sí entonces había una divinización del faraón eso sí es cierto que eso pasaba si es cierto y segundo que como bien cuenta el libro del éxodo el faraón hace sus cuentas y dice los israelitas están creciendo mucho si viene un enemigo y nos ataca los israelitas se alían con el enemigo y entonces nos despedazan a nosotros y se acabó entonces qué es lo que pretende el faraón forzar el mestizaje y por eso la determinación que saca de que los varones los bebés varones sean arrojados al nilo mientras que las hembras las mujeres si pueden quedar con vida qué es lo que pretende el faraón el faraón está haciendo cuentas está disponiendo de seres humanos como si fueran ganado entonces pues lo que está pensando el faraón es miren en el curso de 10, 15, 20 años va a haber una sobrepoblación de mujeres hebreas y va a haber poco o ninguna poca o ninguna posibilidad de que tengan familia con hombres hebreos porque no habrá hombres hebreos porque se habrán acabado los varones hebreos entonces esas mujeres o se quedan solteras si se disminuye se disminuye la natalidad por fuerza se disminuye la natalidad hebrea o esas mujeres les toca casarse con egipcios unirse a egipcios y si esas mujeres se unen a egipcios entonces se rompe esa separación porque resulta que los israelitas vivían en Egipto pero los israelitas no se mezclaban con los egipcios tenían sus propios sectores en las ciudades los israelitas al estilo de los guetos de la edad media por ejemplo aquí en Europa los hebreos tenían sus guetos y ellos vivían ahí y se iban a trabajar trabajaban hacían lo que tenían que hacer allá en tierra o en el sector de los egipcios pero volvían a lo suyo de esto hay constancia también en el libro del éxodo cuando se dice por ejemplo al nombrar las plagas una de las plagas es la de las tinieblas y resulta que había oscuridad en el barrio egipcio y no había oscuridad en el barrio hebreo lo cual muestra que su vivienda era separada es esa separación la que le preocupa al faraón es esa separación la que él quiere terminar y para terminar esa separación pues hay que forzar el mestizaje hay que forzar que las mujeres hebreas tengan hijos de egipcios hay que forzarlo y la manera de forzarlo es pues les quitamos los hombres les quitamos los varones acabando con los varones pues tarde o temprano o se mueren esos hebreos o lo que sucederá más probablemente como una y otra vez ha sucedido con las mujeres en los distintos pueblos dice el faraón estas mujeres terminarán mezclándose con nosotros se acaba esa división todo se vuelve un solo pueblo y todos contentos ¿cuál es el precio que hay que pagar? pues matamos a una generación de varones hebreos y por eso ese decreto de que tienen que ser arrojados al Nilo los varoncitos entonces las cosas que realmente ofenden a Dios que ofenden al Dios de la alianza el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob son esas dos que faraón quiere tomar el lugar de Dios busca culto divino se presenta como si fuera un Dios por una parte es decir es un ídolo viviente caminante y por otra parte que ese faraón precisamente haciendo uso de su prerrogativa divina cualquier cosa que eso signifique pues fíjate que está distribuyendo quien tiene derecho a vivir y quien tiene derecho a morir es decir se está considerando no solamente Dios en términos de ofrezcanme culto sino Dios en el sentido de yo dispongo de las vidas humanas yo dispongo quien vive y quien muere todo esto quiere decir que lo que le dice Dios a Moisés no es un dato sociológico no es un problema de dignidad humana en primer lugar ojo con eso sobre todo para la interpretación de la pobreza el problema no es el problema no es en primer lugar un problema de falta de alimento como diríamos hoy de irrespeto a los derechos humanos no 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 ese no es el problema el problema principal es que Faraón se considera un Dios y que creyéndose un Dios cree también que puede disponer de vidas humanas y es esa ofensa una ofensa que es ante todo teológica es decir una ofensa que va contra la fe es esa ofensa la que Dios quiere reparar esto no puede seguir así por eso llama a Moisés entonces eso quiere decir que el éxodo es fundamentalmente un acto teológico es un acto de redención es un acto motivado por la fe y al servicio de la fe y eso es de arriba abajo de esa manera de arriba abajo desde el principio hasta el fin el éxodo es la epopeya de la defensa de la fe y es desde el principio hasta el fin un recorrido por aquello que hay que hacer para que Dios sea verdaderamente Dios y eso es lo que interesa entonces volvemos a la escena de la zarza cuando Dios dice he oído el clamor de mi pueblo más que un clamor en el sentido de un dolor por falta de vivienda por falta de salud por falta de alimento más que eso es el dolor de ver cómo está amenazada la elección la particular elección de este pueblo y la alianza es la alianza y la elección es lo propio del pueblo lo que está siendo destruido eso significa que el éxodo tenemos que leerlo fundamentalmente como un acto como un proceso de liberación de la idolatría esa es la razón fundamental y ese es el motivo también de las plagas las plagas son la manera de decirle Dios al faraón tú no mandas tú no eres Dios tú no eres Dios dependes del Nilo fíjate que el Nilo se te volvió sangre dependes de tu salud y fíjate que sapos y ranas por todas partes dependes del sol tú no das es muy interesante lo del sol porque resulta que el sol fue siempre objeto de culto en Egipto uno de los nombres era Ra era uno de los nombres del sol tú no eres la plaga de las tinieblas que es tú no eres Dios tú no das luz tú no das vida la plaga de las langostas tú no das cosecha tú no eres Dios tú no eres Dios tú no eres Dios ese es el mensaje de las plagas y eso quiere decir que no es un artificio retórico no es un artificio literario aquello de deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto realmente lo que esa frase o lo que ese llamado quiere decir es si tú me reconoces como Dios si tú reconoces que tú no eres Dios yo no tengo ninguna prisa y ninguna necesidad de que salgan de Egipto la razón por la que tienen que salir de Egipto y terminan saliendo del todo es porque tú pretendes que mientras estén en Egipto tienen que romper la alianza conmigo eso es lo que si no voy a permitir bueno ahí nos queda un poco más claro qué fue el éxodo y cuál es la razón del éxodo el motivo del éxodo es un acto de liberación de la idolatría ese es el éxodo pasamos a la segunda parte debemos suponer entonces que la condición en la que se encontraba el pueblo en Egipto no era mala no era mala ellos estaban bien la inteligencia del faraón había conducido a Israel a la condición de esclavo feliz y una de las enseñanzas de esta historia es que no hay peor esclavitud que la esclavitud feliz faraón como muchos de sus antecesores era lo suficientemente inteligente para saber que así como tú no maltratas al caballo que te va a transportar hasta el otro pueblo así como tú no maltratas al buey que te hace el arado tú tampoco maltratas al esclavo que trabaja para ti hay que tenerlo contento entonces al caballo se le tiene contento al buey se le tiene contento y al esclavo se le tiene contento esto quiere decir que el poder insidioso el poder astuto del faraón había llegado ya al punto de producirle felicidad al esclavo pero felicidad que lo entrega o que lo confirma en su condición de esclavo y que lo conduce a idolatría por qué destaco eso porque eso se parece mucho a lo que sucede en nuestro tiempo esclavos felices que cada uno tenga su adicción que cada uno consiga su placer que nadie levante la cabeza que nadie piense mucho y que haya una sola voz que se escuche en todas partes ese es nuestro mundo yo me he preguntado muchas veces por qué tanto en España como en muchos otros sitios hay o hubo bueno hubo y sigue habiendo esa necesidad de los gobiernos de precipitar de lanzar a la juventud por los acantilados de un placer desbocado ¿por qué eso? esas famosas campañas por ejemplo con respecto al preservativo sexo seguro póntelo pónselo no sé qué estribillos ¿por qué esa necesidad de llevar a la gente hasta unos extremos ridículos llevar a la gente a que se obsesione con el sexo ¿por qué eso? porque esos son esclavos felices una generación de jóvenes aturdidos intoxicados de placer con la cabeza con la cabeza repleta de una sola obsesión que se llama sexo una juventud obsesionada con el sexo una juventud que no quiere tener más derechos sino el derecho a fornicar una juventud que tiene como ídolo el sexo es una juventud fácil de complacer es una juventud incapaz de reaccionar es una juventud torpe para pensar es una juventud inhábil para expresarse es una juventud que está centrada cada quien en lo suyo entonces la manera de disolver una rebelión es repartir droga que cada uno se drogue este filósofo que mencionábamos Heráclito de Elea tiene una frase misteriosa como tantas de él dice Heráclito los que sueñan cada uno no empecé mal los que están despiertos comparten un mismo mundo los que sueñan cada uno se va a su propio mundo eso que dijo Heráclito del sueño se aplica a muchas otras cosas la generación del botellón como expresión que se utiliza acá la generación del botellón la generación del porro la generación del sexo desbocado es muy útil a los gobiernos muy útil como fue muy útil al faraón claro que desde chicos desde bien chicos aprendan a fornicar a destajo y desde muy chicos estén dependiendo del botellón y desde muy chicos estén pegados de sus pantallas cada uno pegado una pantalla mirando su pantalla y cada uno obsesionado con su pornografía cada uno obsesionado con su droga cada uno obsesionado con la fiesta del fin de semana y así están todos tranquilos así están todos bien gobernados la única preocupación de esos será que le siga llegando su propia dosis de placer salió en las noticias ayer o anteayer el caso de una pareja en Estados Unidos tenían dos pequeñas hijas para que las hijas no estorbaran pequeña significa tres años cuatro años para que las hijas no estorbaban las mantenían encerradas en el automóvil una especie de camioneta en Estados Unidos llaman eso una van una camioneta pues ahí y ahí mantuvieron durante años como verdaderas esclavas a las hijas ¿para qué? para que no estorbaran ¿y por qué no querían que estorbaran? porque resulta que tanto ese papá como esa mamá son adictos al juego entonces ellos encerraban a sus hijas en el coche imagínate en qué condiciones absolutamente infrahumanas degradadas vivían esas pobres chiquillas ahí en el coche para ellos poder seguir jugando y jugando y jugando eso demuestra los grados de dependencia a los que puede llegar el cerebro humano cuando se trata del juego pues lo mismo se diga de las demás adicciones el que esté bien encadenado pero bien hay que tenerle esa cadena recia pero que esté recia la cadena pintada de rosadito o de rosa como decís aquí la cadena bien tensa y bien pesada pero la pintamos de rosa y están felices están tranquilos ¿qué hay que hacer? pues que cada uno se dedique a fornicar con el suyo con la suya y por eso se necesita que haya todo tipo de placer y por eso no se puede poner ningún bloqueo por eso al gobierno no le puede convenir por ejemplo que haya un orden en la familia porque si hay un orden por ejemplo que tiene que ser matrimonio heterosexual o que tiene que haber fidelidad en el matrimonio esas son restricciones no, 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 no que salten las restricciones que se rompan todas las barreras y que el mundo viva en una orgía perpetua que le den duro y que estén obsesionados con eso que mientras ellos estén felices mientras estén los esclavos sentados en torno de la hoyota la olla gigante de puerros y cebollas y harta carne mientras hay harta carne y hay hartas ollas esos esclavos no hacen nada esos están controlados y mientras tanto los recuperamos recuperamos la inversión por otro lado ¿cuál es la inversión que se recupera? bueno pues hay que pagar ¿no? hay que pagar los impuestos tienes que pagar el servicio de banda ancha de tu internet tienes que pagar pues tienes que pagar pues todo lo que tienes que pagar y por eso especialmente en dos países que yo sepa que son Italia y este España hay una situación muy triste de una generación que en este momento está por los cincuenta y tantos sesenta y setenta años de edad son papás que pusieron toda su esperanza en que sus hijos una vez que se educaran y fueran profesionales y todo aquello pues bueno iban a hacer el descanso pues no resulta que hay una cantidad de esos que ya son de veinticinco treinta treinta y cinco cuarenta viviendo con los papás y los y los papás tienen que seguirles pagando todo que va a pasar cuando esa generación de papás que han tenido que pagar todo se acabe pues no se sabe no se sabe pero mientras tanto pues ahí tienes a toda una generación perdida absolutamente perdida pero para que la gente no se revuelque entonces se les mantiene en el vicio se les mantiene en el vicio yo sé que con mucho interés todas estas protestas de lo que se llamaban o se siguen llamando los indignados los indignados ¿por qué no salió nada de los indignados? ¿por qué eso no produjo nada? debe haber más de una causa pero una que no me cabe duda es porque el movimiento mismo carecía de toda seriedad un poco de gente drogadicta un poco de gente promiscua y un poco de gente puerca porque eso es el nombre que eso tiene pues de ahí no sale mucho llega el momento en el que la tal protesta no produce mucho para mí la historia de los indignados en España demuestra algo la incapacidad de organización y de coherencia de los que tratan de oponerse al sistema eso significa que no hay en este momento una verdadera alternativa no la hay y eso significa que lo que manda el mercado que algunos dicen es lo que manda Alemania para España lo que manda el mercado lo que diga la publicidad y lo que haga el gobierno en esas manos estamos no hay más manos que esas y así está la gente con cara resignada como Dios me ha dado la oportunidad no sólo de conocer sino de querer mucho este país por eso me atrevo a hablar de esa manera pero es así la gente metida cada uno en su porro cada uno en su botellón cada uno en su fornique y estuvo arreglado el problema mientras la gente esté dedicada cada uno a su vicio pues ahí están tranquilos los esclavos por supuesto cuando uno se acerca se acerca bien y pega bien el oído cuando uno pega bien el oído a esos corazones lo que oye es un lamento infinito toda esa gente que ha pasado por todo y que ha probado todo historias que yo ya conozco en primera persona es decir que los he tratado directamente todas esas personas que han pasado por todo que ya probaron fornicar con hombre con mujer en soledad a distancia que ya probaron todos los placeres que ya probaron cuanta droga se les puso por delante y hastiados de todo solo queda o el suicidio o busco algo que me dé cierta trascendencia ah pues ya para eso también le tenemos solución entonces en este país que se supone que es a confesional y en este país que tiene tanta capacidad de burlarse de la iglesia como me ha dolido a mí en el alma cuando en uno de estos viajes me encuentro la gigantesca estación de trenes de Atocha convertida en una feria esotérica entonces Atocha tú sabes del tamaño que es toda esa plaza interior de Atocha con 300 o 400 puestos el uno te lee la mano el otro te da unas hierbas el otro te saca la carta astral no, no, no no estamos hablando de las selvas del Amazonas no, no no estamos hablando de Latinoamérica estamos hablando de España primer mundo estamos hablando de España y estamos hablando de Atocha y ahí está la gente tratando de buscar algo tratando de rasguñar algo cuando uno se acerca a esos corazones y uno siente la desilusión infinita que a veces no hay ni que acercar el oído con verles la cara con verles la cara caminar unas cuantas cuadras caminar unas cuantas cuadras por el centro de Madrid y ver esos rostros de infinita desilusión especialmente los muchachos las muchachas subirse uno al metro de Madrid y ver la cara parece que que todos los días pasara una tragedia dice uno pero esta gente de que atentado viene todos con una cara de desilusión con una cara demacrada con una cara ausente y de donde vienen pues vienen de eso decía el libro del apocalipsis estos vienen de la gran tribulación pero es que estos otros no salen de la gran tribulación están metidos en la gran tribulación entonces cuando Dios dice he escuchado el lamento de mi pueblo no es el lamento que ellos pronunciaban porque ellos eran esclavos felices es el lamento que corre hondo hondo muy hondo en el corazón es el lamento de ese muchacho que ya conoce el porro y ya conoce la relación homosexual heterosexual bisexual y todo lo sexual y está fastidiado tiene náusea de todo eso que ha probado y que ya no le sabe a nada tiene asco de sí mismo y tiene asco de la puerca vida que ha llevado y ese corazón ese corazón que quisiera aunque fuera aprender a llorar aunque fuera poder llorar pero llorar ante quien si les han quitado a Dios llorar ante quien clamarle a quien si ni siquiera si ni siquiera quieren que se vean los crucifijos a quien a quien le van a clamar entonces cuando Dios libera a su pueblo lo viene a liberar lo viene a sacar de esa realidad es de esa realidad donde lo saca de esa espantosa realidad de esa condición de esclavo feliz pero ahora dile tú al muchacho que está esperando el próximo botellón aunque siente asco de sí mismo y aunque sabe que sus amigos son unos inservibles gente que no vale nada ni pinta nada pero son mis amigos al fin y al cabo pregúntale dile a uno de esos muchachos de los muchachos del botellón de este fin de semana diles mira que que te voy a sacar de ahí no 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 a mi no me quite mi botella mi botella no me la quite mira que que no hay necesidad de depender de esa esclavitud de esa adicción que tienes al sexo usted quede cállese 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 eso si no me lo quite aferrados a sus cadenas abrazados a sus cadenas porque es lo único que conocen y como les han pintado la cadena de color rosa o de color fucsia o yo no sé que color será bonito para ellos como les han pintado la cadena bonita entonces aferrados a sus cadenas la condición más triste del ser humano se llama esclavo feliz y eso era lo que había logrado el faraón esclavos felices por eso cuando Moisés después de mucho trabajo y de toda esa pedagogía de las plagas sale con el pueblo entran al desierto pues si tú miras bien es que todo está realmente ahí en la palabra de Dios si tú miras bien el pueblo no celebra su salida de Egipto oye lo que estoy diciendo el pueblo no la celebra la celebración que ellos tienen es cuando sale el ejército del faraón a perseguirlos sienten que los van a matar y a través del milagro ese de las aguas se salvan cuando han salvado el pellejo como se dice en algunas partes cuando han salvado el pellejo y cuando ven que se han librado de que los iban a matar ahí cantan cantaré al señor sublime su victoria caballos y carros arrojado en el mar eso es lo que ellos celebran pero si tú miras bien los textos te das cuenta que ellos nunca celebran la salida de Egipto eso no lo celebran Dios les manda celébrenlo para eso es la Pascua celébrenlo pero ellos no ellos estaban tan adictos tan amarrados sus corazones a sus cadenas más que sus manos o sus pies o sus cuellos tenían el corazón ya aferraba las cadenas a mí me parece tan pedagógico descubrir esto me parece tan interesante porque ahí se da uno cuenta que esos israelitas somos nosotros igualitos esos somos nosotros y el faraón sigue haciendo lo mismo tener a la gente contenta eso es Barack Obama ¿qué quieres tú? pues yo quiero salir de este problema y tu problema ¿cuántos meses tiene? tiene ocho meses bueno ya ese sería un niño viable sí pero quiero salir de ese problema bueno pues vamos a hacer una ley para que se pueda abortar a los ocho meses de edad un niño perfectamente viable se le tritura y se le mata y el gobierno te da permiso porque te ha quitado un problema ¿estás así bien? ¿eso es la libertad que querías? pues sí he quedado traumatizada para toda la vida pero esa era la libertad que yo quería bueno pues ya sabes dale un beso a tu cadena y acuérdate de elegirme en la próxima elección acuérdate quien te dio esa cadena rosa preciosa esa cadenita que avisaste esa cadena que te mantiene ahí ya sabes quien te la dio ya sabes por quien tienes que votar así funciona el faraón sigue vivo el faraón sigue vivo y los esclavos felices siguen vivos y la gente no se entera la gente pues pues no se entera y si tú les dices que les vas a quitar su botellón o que les vas a quitar su sexo desbocado o que les vas a quitar su porro o que les vas a quitar sus vicios múltiples no pueden porque más que estar amarrados en su cuerpo están amarrados en su corazón son sus corazones los que no han conocido otra cosa el pueblo de Israel tampoco conocía otra cosa ellos de por sí es decir de su corazón que les saliera del corazón celebrar la salida nada ni poquito eso no lo celebran ellos ellos estaban felices con sus cadenas hay otro modo de ver lo que faraón había conseguido y es lo que tiene que ver o es lo que vamos a plantear en este momento sobre porque el desierto como que choca de frente con tantos anhelos del corazón humano que es la segunda parte de nuestra enseñanza y creo que la que alcanzaremos a ver ahora después con el favor de Dios en la siguiente charla hablaremos de las distintas clases de hambre gracias a Dios tenemos tiempo y para eso estamos entonces choca de frente con el corazón humano el desierto ¿por qué? porque resulta que si nosotros vemos la historia de Israel a ver Israel sale de Egipto pasa por el desierto y llega a Canaán en Israel hay idolatría y en Canaán hay idolatría en el espacio intermedio es decir en el desierto es donde Dios logra bastante 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 limpiar ese corazón bueno ya hemos hablado de la demoníaca inteligencia de faraón para tener felices a sus esclavos ahora conviene que recordemos un poco en qué consistía la religión de Canaán de esto ya he tenido ocasión de predicar en otras oportunidades sinteticémoslo aquí con las siguientes palabras seguridad prosperidad y fecundidad esas son las tres promesas de los baales esas son las tres promesas de los dioses de Canaán que no son difíciles de poner en paralelo con el tema de los esclavos felices como aparecen en Egipto seguridad que es seguridad es que lo malo no me afecte prosperidad que es que todo me salga bien y fecundidad que es pues que no todo se acabe con la muerte en aquella sociedad más que buscar la supervivencia individual una especie de inmortalidad personal pues lo que interesaba era la familia el clan el grupo y para eso hay que ser fecundos esas tres promesas de los baales son las mismas tres promesas o las mismas tres necesidades del corazón humano también en nuestra época a ver a quien no le gusta eso mire que nada me haga daño que todo me salga bien y que yo dure mucho pues esas son cosas que cualquiera quiere quien va a decir bueno ahora que estoy preparando esta sopa pues que me quede fea no uno quiere que lo que uno está haciendo ya se trate de una sopa una pintura un estudio o la propia salud pues que nada me haga daño que nada me lastime que nada se interponga que mis enemigos sean detenidos a distancia luego la prosperidad que es que todas las cosas me funcionen que se me den todas las cosas quien no desea eso esos son anhelos que están en el corazón humano que el mal esté lejos que el bien esté cerca y que yo dure esos son los tres anhelos grandes del corazón humano el problema de Canaán es que esos tres anhelos se garantizaban por medio de una serie de actos de culto que no solamente eran idolátricos sino también homicidas entonces por ejemplo el culto a la fecundidad era por medio de la prostitución sagrada tanto con mujeres como con hombres aunque parece que era más frecuente con mujeres la expresión hieródulo o también hieródula indica aquel que ejerce la prostitución sagrada entonces los cultos o el culto a los baales funcionaba de esa manera digamos que era un servicio bastante completo porque la gente la gente iba allá y buscaba pues los dones sobrenaturales pero de paso pues también tenía relaciones con las sacerdotisas que estaban ahí y eso era visto como parte de un acto de culto la idea de ellos era que así como la lluvia y todo aquello tiene que asegurar la fecundidad de la tierra pues el acto análogo entre seres humanos es la relación íntima entonces pues a través de ese acto de intimidad se quería asegurar la fecundidad del otro y con respecto a la seguridad y con respecto a la prosperidad pues lo de ellos era mirar el culto como una especie de transacción como una especie de negocio si yo voy a comprar un anillo de latón eso vale muy poco si lo quiero de cobre vale un poco más si lo quiero de bronce más si lo quiero de plata mucho más si quiero un anillo de diamantes muchísimo más entonces tengo que pagar más si quiero más así era como se miraba el culto en Canaán si quiero que Dios me proteja de muchos males tengo que dar una cuota alta y las cuotas se les dan a los dioses por medio de los sacrificios entonces el sacrificio pequeño es para cosas pequeñas y un sacrificio más grande pues es lo que yo le tengo que pagar a ese Dios porque quiero algo más grande y si quiero algo que es muy difícil entonces el sacrificio tendrá que ser también muy costoso para mí y si quiero algo que parece prácticamente imposible pues tengo que dar un sacrificio que es una vez en la vida por ejemplo matar a mi hijo de ahí viene la idea de matar a los hijos y de los sacrificios humanos entonces en tierra de Canaán era muy frecuente el sacrificio de los hijos hay una cosa que es muy difícil que se me dé pues tengo que ofrecer un sacrificio de algo que me valga mucho algo que me cueste mucho que puede ser más valioso para mí que mi hijo pues entonces matamos al hijo y ver a mi hijo que muere pues es algo que me duele terriblemente que me pesa mucho que me cuesta mucho pues ese es el sacrificio que yo ofrezco porque estoy pidiendo algo que vale muchísimo entonces la manera como mataban a sus hijos estos de Canaán era una cosa horripilante algunos algunos los quemaban vivos a otros los degollaban a otros los enterraban vivos esa es la biblia esa es la realidad entonces por ejemplo para fundar una ciudad abrían la brecha esta de los cimientos y entonces ahí en medio de gritos o como fuera ahí echaban al hijo y encima el poco de piedras para que se terminara de morir porque así sobre la sangre del hijo quedaba fundada la ciudad así se fundaron muchas de las ciudades en esa tierra de Canaán entonces fíjate que la obsesión por lograr seguridad y prosperidad llevaba a una manera de ver el culto como un negocio y como es un negocio pues tengo que ofrecer sacrificios y los sacrificios máximos son sacrificios humanos si tú miras en los textos de los profetas eso es lo que principalmente castigan los profetas y lo que principalmente critican esas famosas estelas que se mencionan en los textos de los profetas eran lugares donde se ofrecían este tipo de sacrificios rituales los sacrificios de seres humanos han sido muy comunes en tierras de América se ofrecían sacrificios rituales continuamente continuamente en México por ejemplo donde estaban los aztecas eso era una cosa terrible se ofrecían sacrificios a la serpiente emplumada la serpiente emplumada se alimentaba de corazones humanos entonces había que matar gente para sacarle el corazón porque la serpiente necesitaba corazones humanos fíjate tú como toda idolatría conduce a la idea de transacción y la idea de transacción conduce a la idea de sacrificio que finalmente es sacrificio humano por contraste la dinámica bíblica lleva algo distinto no la lógica de la transacción sino la lógica de la gratuidad palabra que fascina nuestro querido dominico Chus Villarroel que algunas o muchas conocerán la gratuidad la lógica de la gratuidad mientras que la Biblia camina hacia la gratuidad los sacrificios idolátricos caminan hacia el homicidio porque cada vez hay que sacrificar más y cada vez hay que dar más oye y eso es en todas las religiones prácticamente en casi todas siendo la principal excepción el judaísmo y el cristianismo pero en casi todas el sacrificio humano está a la orden del día los musulmanes muchas veces miran esa muerte de sí mismo en batalla como sacrificio agradable a Dios y la muerte de los infieles como sacrificio que agrada a Alá y luego si recordamos por ejemplo los budistas su modo máximo de protesta ¿cuál es? prenderse candela ¿no? se rocían en gasolina o alguna cosa combustible y se queman a lo bonzo ¿no? ese es el sacrificio lo idolátrico lo que niega a Dios termina destruyendo al hombre esa frase no se nos puede olvidar el que niega a Dios termina destruyendo la imagen de Dios que es el hombre la idolatría conduce siempre hacia el homicidio ¿por qué? porque la idolatría lleva a la lógica de la transacción y la lógica de la transacción conduce a que se sacrifique a que se dé término a que se mate lo que más vale en la propia vida y lo que más vale es la vida humana algo de ese pensamiento se infiltró en Israel acuérdate que en el libro de los jueces tenemos el caso de Jefté que sacrifica a su propia hija él ve que la batalla esa es pura contaminación pura contaminación de la mentalidad cananea o canaanita el hombre ve que la batalla creo que era contra los amorreos una batalla de muy difícil muy difícil victoria entonces él dice bueno y aquí que hago que hago esta batalla esto aquí está perdido pues le voy a ofrecer un sacrificio a Dios el primero que salga a mi encuentro cuando yo vuelva a casa lo sacrifico es sacrificio humano el que siente que tiene que cumplir con la lógica de la transacción termina sacrificando seres humanos y resulta que Jefté ganó su batalla y cuando iba de vuelta la primera que salió fue la hija tocando pandereta y entonces le dice Jefté pues ahora me toca sacrificarte y mató a la hija o sea que no es buena idea ser hija de Jefté bueno entonces ya tenemos el caso de Egipto los esclavos felices y ya tenemos el caso de Canaán y el caso de Canaán ¿cuál es? tomar los anhelos más profundos del ser humano que son seguridad prosperidad y fecundidad y pretender satisfacerlos a través del culto a los ídolos ¿qué es el desierto? el desierto es en cierto sentido como una especie de negación o como una especie de bloqueo a esos anhelos tan profundos del corazón humano porque ¿cuál es la seguridad que se va a tener en el desierto? ¿cómo obtener seguridad? donde no hay murallas donde no hay ejército ¿cómo obtener seguridad? ni frente a los bandoleros ni frente a potencias extranjeras ni frente a los mismos animales no hay seguridad ¿cómo obtener prosperidad? donde no se puede cultivar casi es imposible prácticamente por consiguiente no se puede tener ganado ¿qué prosperidad puede haber ahí? muy difícil y la fecundidad misma pues se ve como se ve como improbable y se ve como absurda hasta un cierto punto entonces ¿a dónde queremos llegar? y con esto vamos concluyendo nuestra reflexión queremos llegar a lo siguiente a que el desierto si miramos el mapa está en la mitad entre Egipto y Canaán y el desierto está también en la mitad entre esos dos rostros de la idolatría el esclavo feliz y el ídolo homicida y el desierto fue el espacio que utilizó Dios para frenar esa idolatría para limpiar ese corazón el desierto fue el espacio que utilizó Dios para poner un freno a esos ídolos y por consiguiente el desierto que es lugar de la gran pobreza es también el lugar donde se hace fuerte la fe por eso Dios dice por boca del profeta Oseas yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón y me dará su amor como en los primeros tiempos porque en el desierto allí donde los anhelos del corazón se ven en cierto modo restringidos pero más que restringidos no tienen otra posibilidad de respuesta sino sólo Dios ahí la fe alcanza su verdadera pureza por ese motivo encontramos que en el desierto quedan como contradichos quedan como desmentidos nuestros anhelos nuestras necesidades más profundas pero únicamente para que aprendamos de quien puede venir una respuesta y para que en el pongamos toda nuestra confianza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo